Música Poder jugar en otro juego es lo que imagino Donde la gente de mierda se muerta y gol fue lo vivo Quiero que sea este lunar que no fue nacido Quiero que sin aborto sueñe a llegar y que no sea un pecado mortal Que no se quede en mi pueblo, no es mío Si ya no me cae más, mi juego es mío ¡Vamos! ¡Más fuerte no puso nada! Música Al que padece la verdad, el que pide la vida de Dios Al que no me deja de rezar, la la que me hicieron Al que no voy a escuchar mentiras ni verdades no creadas Y rebotando sangre pagando ni putas jamás Música Por fin el gobierno va a ser, ni una mujer Y no da juicio por fumar sin poder Y a ver jueces cumpliendo la ley Todos nuestros hijos van a poder correr Y a ver jueces cumpliendo la ley 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 Gracias por ver el video.